¡Gracias, estamos por la Biblia! La palabra de mi Dios, gracias damos por Jesús, que es el Hijo de mi Dios, nos cuena con su amor. ¡Gracias, gracias, damos gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, damos! ¡Gracias, gracias, gracias, damos por todo tu amor! ¡Gracias, gracias, damos gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, damos! ¡Gracias, gracias, damos por todo tu amor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!